Tengo nuevas noticias sobre lo que será el final entre Melgar y Alianza Lima. La primera final se jugará solo con hinchada rojinegra. Melgar emitió un comunicado en el que informó que el partido de este miércoles en Arequipa se jugará solo con hinchada mistiana. La final va a partir de las 3 de la tarde. Melgar clasificó a la final de la Liga 1 al vencer por un marcador global de 4 a 0 a Sporting Cristal y buscará un nuevo título en su historia. Para ello, los mistianos necesitan el apoyo de toda su hinchada. Y es por ello que tomaron una decisión en torno a la primera final ante Alianza Lima. Minutos después de derrotar a Cristal, la institución rojinegra publicó un comunicado en el que anunciaron que el partido de este miércoles 9 de noviembre en el Estadio Monumental de la UNSA será solo con hinchada local. Agradecemos a toda nuestra hinchada que nos acompañó durante toda la temporada. Estamos a unos pasos de conseguir el objetivo que nos trazamos. Su aliento desde las gradas fue fundamental en este largo camino que hoy nos lleva a disputar la final de la Liga 1 a Belsen. Inició el comunicado. Por este motivo, damos a conocer que el partido por la final de ida contra Alianza Lima que se disputará en el Estadio Monumental de UNSA este miércoles a las 3 de la tarde se jugará solamente con la hinchada local. ¿Cuándo se juega la final de la Liga 1? Pues la final de la Liga 1 ya confirmó las fechas y los horarios para estas finales de ida y vuelta, las que se jugarán primero en Arequipa y luego en Lima. La final de ida se jugará el día miércoles 9 de noviembre a las 3 de la tarde en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa. En la final de vuelta, donde Alianza Lima será local, las acciones se llevarán a cabo el sábado 12 de noviembre a las 8 de la noche en el Estadio Alejandro Villanueva. Nos vemos en una próxima edición Crax.